La ciudad costera vietnamita de Danán está centrándose en el desarrollo de la industria de semiconductores para reestructurar su economía hacia la alta tecnología. Con ese fin, la ciudad ha establecido un centro de capacitación en semiconductores, mientras que las universidades locales también han realizado cursos especializados. El Centro de Investigación, Capacitación y Diseño de Microchips e Inteligencia Artificial de Danán se estableció con el objetivo de capacitar y reclutar recursos humanos para la industria de semiconductores. A partir de 2025, abriremos clases de perfeccionamiento profesional y vincularemos la automatización, la electrónica y la tecnología de la información con el diseño de semiconductores. El objetivo es crear una fuerza laboral de al menos 10.000 personas capacitadas para 2030. Con tal de preparar una fuerza laboral que cumpla con los requisitos en el sector de semiconductores y microchips, en las universidades miembros de la Universidad de Danán se han preparado equipos de profesores especializados en instalaciones y equipos adecuados que cumplen con los estándares internacionales. Hemos implementado un nuevo programa de capacitación que se lanzará este año. También planeamos establecer un Centro de Investigación y Desarrollo, que será el primero de su tipo en la ciudad y la región central. El centro estará equipado con hardware para probar y evaluar chips y dispositivos semiconductores. Para mantenerse a la vanguardia de la inversión en semiconductores, además de políticas de apoyo y programas de capacitación fácilmente disponibles, Danán mejorará su colaboración con corporaciones globales de semiconductores a fin de desarrollar programas de capacitación específicos alineados con los requisitos de las cadenas de suministro globales. La ciudad también tendrá pronto acceso a un fondo del presupuesto estatal para proporcionar formación complementaria, capacitación a largo plazo y formación técnica a las personas que actualmente trabajan en el campo dentro de la urbe.